Música Primero conocer qué es lo que hay más allá y si se llega a algo pues mejor ¿Y tú? Lo mismo, ¿sabes qué es lo que hay en el otro lado? Ahí lo tenéis Lo mío es hereditario, así que no te digo nada o hasta otra vez que como yo Uh, la cosa viene de familia, ¿eh? Bueno, eso esperamos de todas las ispes que sean guapa guapa como tú dices Yo digo que guapa guapa no guapo como tú Ahí lo llevas Yo particularmente fue en la mansión del terror que fue una de las investigaciones que tuvimos que abandonar porque me quitaron toda la energía Yo energía no, pero dolor sí en corte y juzgurado Dolor de muela tremendo Bueno, lo mío fue también dolor, pero bueno, nos echaron Ya lo sabemos, mozuela Pero esta vez pegamos un viaje muy largo Así que para la próxima tú sabes que sí que te vas a venir, ¿vale? Besito Besito Te quiero Y nosotras a ti, guapetona Te he hecho un besito Sabes que tenemos eso pendiente Que hay que organizarlo bien porque queremos ir con tiempo y con bastantes días Así que no te preocupes que vamos a ir, ¿vale? Y eso no Eso es pendiente Ya lo sabes, que es que consigo la muerte Pues claro que sí, guapetona Pues como siempre, por supuesto, vamos a darlo todo en la investigación Y esperamos que os gusten Que nos está costando lo nuestro Bueno, allí ya estuvimos Y no tenemos pensado todavía volver, pero vamos Que todo se andará ¿Vale? Eso no lo dudes nunca, Pablo Por nosotras encantaba ya Y además fíjate a lo que te estamos poniendo Tétrica Susto Bueno, pues como siempre os decimos En el momento nos podemos contar dónde estamos Por nuestra integridad física De que venga alguien a pedirnos o algo, ¿vale? Pero en cuanto abandonemos el lugar Sabréis dónde estamos Pues entre más nos traemos un refugio a cola Un refugio medio literario En mi cuerpo Lo que nos queda todavía por la noche